puto asco a ver dejadme misma ya yo voy me voy a matar a alguien o a todos no se siente una partida no se siente una partida y coja simulo de pañol y vosotros seguid de poke juego bien lo que pasa es me perdonare mucho ostia el equipo que nos ha tocado no se que cojer nos ha tocado contra os digo ratet 1975, 1894, 1836 y 2423 ganamos eso es uno contra uno el ratet que tienen que cibi que has que coja cogete burjanas aquí muy bueno estamos con 2.5 2.900 y yo soy el paquete si verdad joder el 2400 será StrayDog surprise surprise Carlos se murió de las gracias a Carlos tío que no está fácil nos pegó una violada StrayDog y otro no se en que jugaba 2 para 2 a ver chicos, centraos, estos son difíciles a ver si me hacéis caso una vez ovejas a piezo ah mira me lo han cogido ya no me gusta que piense muy bien y tenéis suerte le toca a Semur entre medio de los 4 y Semur los entretiene yo voy a suicidarme pero me voy a llevar a 2 por delante me voy a suicidarme por vosotros que sois los boomers retrasalos a todos que grande Semita bueno chicos, ánimo eh va, 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 yo voy hacia aquí, voy hacia aquí marcar hacia donde vais que luego me quitáis la pesca voy hacia aquí, voy hacia aquí bien, bien, Semur solo, eso me gusta bien, 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 bien me he ido yo solo porque si no, vamos no puedo dejar solo ostia, escuchadme si no he podido poner uno aquí en medio qué cariño segura, vale despacio que no se entiende nada coño, que madre yo lo meto aquí, eh definitivo aquí eh recordad ovejas a piezot no, piezot no qué coño había oveja piezot explorad un poco con alguna pero darle bastantes a piezot yo no he metido aquí ninguna eso, que tienes ahí, el morino o te has ido ahí no, me he metido yo bueno chavales, vamos a ganar bueno, tengo dos ovejas al lado, te las mando eh, aquí hay alguien, eh aquí viste un TC como que ese es mal TC ya, aquí tienes un TC, ¿ese es el tuyo? no o sea, veo las líneas ahí, o sea, que el TC está un poquito más abajo, imagínese el tuyo bien, te espero India no me voy a jugar aquí va a flyer, eh que mal veo esos puntos, ya ves bueno, el chill, el que va al top of the score es el mejor es el único que ha terminado el TC es el único que ha terminado el TC es que no se puede negarlo es que no se puede negarlo porque soy muy rápido estaría gracioso que os ganaran y os dijeran, gracias por esos puntos, eh muro hostia, no, no, no está el verde, es el verde, es el verde le he visto el TC y le doy a las ovejas, a una, por lo menos una pero está jodido el verde ahí, en verdad, se piensa porque no tiene madera bueno, tiene aquí una pero va a tener que ir ahí vamos a ganar, eh esta partida, eh, por favor cuidado que es mongolo, eh, el verde ¿un gol o un gol? no, Semuel está en otro equipo y no es verde pobre Semuel se muere rojo, no estoy aquí, eh, con el molino voy a ser rojo voy a ser rojo yo, exploro un momentín a la redonda y te mando estoy explorando por ahí te voy mandando enviar cuando le envié y las ovejas a piezas te la queda todo el verde hay que tener cuidado, me las enviáis mandarlas por abajo, eh me he faltado no, tío no, no digo nada no, 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 solo cosas positivas vale, vale, vale no digo nada no digo nada no me hundas al equipo antes de empezar no, 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 no digo nada pues sí ¿dónde está? yago yago ya hubieran para el equipo popular me da mi que... ostras ¿que llevo 5 minutos? ¿el H? si 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 hermano quiere jugar con nosotros, eh que cabrón estoy muerto el emoticono de yago, eh que juego da es grande yago va va ¿que define a fc? o... ¿abre scout por tener visión? aquí tiene el doble... abre scout, abre scout vale, vale algo de daño vas a hacer seguro, vamos es muy difícil que no hagas nada de daño en el scout ver ok que me pesca voy a ir ahí, entonces juh... 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 juh.. juh... 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 aquí está alguien más creo que Semur, tu tienes que tener alguno por ahí no lo veis a nadie ah mira, aquí está el azul pues ese es el de español que pesada es la perra pepa pepa no, no es pepa atentos a los pases de ellos también que nos dirán cosas pasa no para de darme abejas no estoy aquí terminado de dos horas a no me joda la verdad que hay guillanas en este mapa está guay si encima tiene que meterte un montón de molinos los molinos ya los tienes me mete a las ovejitas y se te tiene su mala comida vamos no 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 fíjate que te va a tocar con con paquetillos no me había tocado pero bueno se lo han cerrado bueno vamos a subir ya no 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 voy a ir feudal eh teniendo a este tan pegado aquí pierde una oveja así que debe estar ahí él o alguien más vaya este se ha metido el azul clarito chaval quien es el que está arriba el azul clarito o el oscuro el oscuro está aquí es el de es el tuyo no eh es el de piezo es el mio si quien es piezo una pregunta quien es ese otro jugador torpe eh posiblemente scout eh por parte del celeste así que amurallamos maderas y esas cosas antes de que haya llantos tu no eres torpe pienso tu es un otro error mas haciendo scout también mas haciendo scout siempre 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 en este mapa siempre en arabia solo juega un brother mariquero pero en este mapa siempre es scout le gusta dar una vez a davichis emocionado es que no tengo otra vez es que no tengo otra vez otro mes más con el mejor ya no te enojes con los noobs saludos yo no me enojo con los noobs si no no jugaría con ellos no no crees dale verde scout no si no ay voy a escuchar eso yo antes jorge chingao muchas gracias por ser nueve meses Escavar Vale, yo estoy esperando este arriba Bueno, el azul está muy lejos Masa, el azul tiene que tener las maderas expuestas Tiene un centro urbano muy bueno, pero tiene las maderas expuestas Seguro Ten muy cuidado, Scouts Lo tengo aquí Tiene más una armadura y todo Ha metido mejoras El celeste está por arriba, el azul está aquí ¿Dónde está el gris? El celeste está aquí Seguro, ya lo estoy viendo Pero que tal el azul oscuro está aquí Que yo te voy a mercado Masa, dale al azul Que el azul oscuro tiene el centro urbano Está muy lejos de la madera Vale, voy Si no se le planta Se mueve en la cara Poco le va a faltar Vale, tengo todo el mercado en mi base Bueno, tengo que hacer un cuartelillo Tienes que ver la estación del castillo Pero no se lo encuentro, ¿eh, masa? Mira, si lo encuentras Me va a quedar parado esto, ¿eh? Me está acosando el azul clarito, tío ¿Cómo vas tu piso? Bueno, dejándome He perdido algún aldeano, el otro dos Ahí andamos, ahora le voy a poner un castillo en la cara Aquí está el castillo del español Va a reventar a Semu Tío, me asustas realmente Me ha liado, gordísima Me cago en la leche Es deletar mi castillo Cuando estaba el 70% Os lo prometo Lo he visto, no hace falta que lo prometas Hostia, tío No me lo puedo creer, tío En serio Madre mía El frío, guardia, faltiarnos al Gris Qué barbaridad, tío ¿Dónde está el gris? Tío, tengo el azul aquí Castillo de gris Me viene el azul, no puede ser, tío Le maté siete, ocho aldeanos, más o menos Y está siendo Arqueo Camillo Yo estoy muerto A ver, chavales, vamos a recorrer Estoy aquí No pasa nada, no estamos mal Tengo al celeste con Scouts Y al azul con Kis Bueno, intenta no recibir mucho daño Yo estoy sacando plumas Intento ayudar ahora en cuanto pueda Meteré balística rápido Qué putada, tío Tu masa full camellia tendrás que jugar Me guardias van a piezas Y es que no veo nada En tu mapa A ver si te puedo ayudar Si un boli más Me da miedo, eh Ya, ya Y ahora me mata Qué mala suerte, tío Será posible Con Kis Con Kis del azul le estás cerca, eh Buah, tío, no Ah, vale, está aquí Te veo ahí ¿No? ¿Dónde está ahí ? Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, yo ya. La presión. El verde está muy grande en algunos, eh. Está bueno. Está aquí el... Cuida aquí, eh, Piesto. Aquí hay una fiesta. Hay que molestar al azul. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer para...? ¡Molesta! ¡Molesta! Molesta y tienes que intentar ir hacia el sur. Hacia aquí, para Miguel. Para sobrevivir. No, por iluso. Vente, aquí. Limpiamos los Konki. No, no, vente, vente. Vas a matar a Aldeanos. Es que los Konki van a correr de mí todo el rato. Voy a perseguir... Ahora. A ver si encontramos a Aldeanos. Vale, viene Camellos y Konki. Vale, vale. Vale. Corremos, pero nos pegamos. Me voy a matar a los Konki de todas formas, eh. Vale, estoy sintetizado, ¿vale? Vale. Eh... ¡Vete, vete! Lucha, lucha. Vamos a matar... Yo mato a los Honkis, tú mata a los Camellos. Vale, va atrás, va atrás más alto. Castillo ahi no lo esperaba, uff tiene un castillo, bueno cae el lago, tengo que pasar por ahi Pero antes podias evitarlo, antes si pero le voy a tratar ya Bueno, quedé matando un par de aldeanos al azul Vale, voy a matar, estos que me han perseguido los mato Uff, hola Creo que el verde ya tiene un castillo no se donde ¿Eh? El verde tiene un castillo no se donde, aquí no hemos pillado eco Aquí, tiene un castillo, tiene un castillo, el castillo del verde está aquí Aquí Y a mi me está salvando porque me deja sin oro, me corta el paso Tengo dos castillos redondones Se culturó payatelas para llegar donde estoy yo Te ganamos, venga Sonido Si Espere que no juegue full conquis Tengo que poner Team Colors Vale, me han bajado todos los cagoñinos Te he avisado Temur, pasa por aquí en medio y manda 10 aldeanos aquí A esa esquina, ven No, 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 no ¿Te mando aquí de águilas a esa ayuda? Si, no ¿Tienes algo para llorar con esto? Te puedo mandar un par de águilas ahora No tiene mucha eco, yo creo que vamos a ganar El indio si tiene bastante eco No, pero el indio me da igual de verdad Vale Estoy haciendo caballeros straight up, ese de hecho es bueno Indio, indio ¿Ah? No, no, no lo j talked about Vean Cuidado aquí, eh. No, ahí no. Perdón, he marcado. Ahí hago rojo por aquí. Este. Yo voy a cambiar ahora a camello, ¿vale? Yo sigo camello. Necesitamos... Ogulan. No, no, camellos, camellos. Tienen todo caballería. Necesitamos movilidad. Vale. Eh, quiero acabar con este. Va a hacerle... ...para acabar sacándolo. Tiene que partir de ahí, pero no. Oh, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, no. ¡Suscríbete! 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 Quinto, chico. No he entrado demasiado en mí. Todos han perdido. Dejame el tiempo suficiente para que me quiera ganar. Gracias, Semu. De nada. Madre mía, chaval. Puto Semu, tío. ¿Cómo cojones se suprime el puto castillo, macho? Es que es increíble. ¿Hemos ganado? Esta partida no sé cómo. No, me he suprimido el castillo. Me estaba atacando el scout a los aldeanos que estaba construyendo el castillo. Me metí un key wall y luego, cuando se ha metido el scout, intenta suprimir la casa del key wall y de suprimir el castillo. Semu, para eso hay una tecla que configura para que no te vuelvas a pasar. Para los edificios importantes. TC, castillo, torre... Te hace una pregunta. ¿Quieres deletearlo sí o no? Y así no te pasa. Fuera de coño, hemos ganado un 2430, 1975, 1994 y 1836. No está mal, ¿eh? Estás jugando a contato, Semu. Vale, pero el Ares es 2400 y pico. A ver, nos hemos colocado muy bien. Y en lo real, 1550. Masa, 1600. El... Ojo, Masa, ¿te ha puesto por encima de él? En elo, en elo. En elo real. Pero yo soy mejor que él. Jugando meta, sí. Jugando meta, Masa, mejor. Jugando meta, pero yo soy mejor que él. Otra P superior. Lo que sí nos puede resultar es que no te tocaron a ti en toda la partida, ¿cierto? Un poco el del azul, ¿no? No, pero me han tocado un poco, pero yo ya tenía balística. No me han podido hacer mucho. Yo... Yo he metido el castillo rápido. He metido dos terces primero porque estaba muy lejos. Y cuando... Cuando... Ha visto piezo en los primeros conquistos, yo ya tenía el castillo arriba. Ya estaba sacando plumas. Yo pensé que estaba muerto porque se me iban a quedar a mí, ¿eh? Pero... Me dijeron tres conquis, maté uno con... ¿Eh? ¿14 manda? ¿Más 14? Ya bueno. Hasta más. Let's go. Pero yo creo que la partida la gana yo porque gana mucho tiempo, eh. Verdad lo digo. Sí, de acuerdo. Full Fudal, el azul clarito. Castillo, la cara, el verde. Conquis, el... El azul. Y el gris y... No para de llorar en toda la partida. Sé por ti. No, no, no. De hecho, no he llorao, eh. Me he motivado y he dicho, venga, voy a ganar esto, coño. De nada. ¿Qué hacemos? Como una última vez en el fútbol. Y él, ¡qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao! ¡Qué pesao! Ese no llora, ¿no? No, qué pesao, eh. Un poco pesao. Un poco pesao. Un poco pesao. Un foto de celeste. Y luego aparezcan chem of sharils. Y tú vay viendo la avenida. Ahí Massa... Te había avisado pa' que me murrellesestantes pa' que no puedo hacer eso en azul. Qué cosa? Lo de cuando salen los conquisHAtas. No me decías que me rayara, entonces... No. Acuérdate que no vives la otra parte. Hostia, y Viscuita cuenta una cosa, en este game ha pasado algo inaudito. Tato no se ha metido muro de piedra en ningún momento No, no tiene muro de piedra Tato, es increíble Que lo hago en esto, que ha aprendido a jugar Si solo te hubieses puesto muro de piedra tú, a lo mejor no te hubieses peta el castillo No, no, si el castillo lo, vamos, es que me lo ha metido con el verde con ayuda del azul y con los conquis Y yo he peleado como un guerrero ahí